cómo están gente bienvenidos una vez más a mi canal hoy me acabo de comprar este reloj de smartwatch T500 los T500 tienen más o menos muchas funciones pero este es un sencillo no tiene muchas funciones y más adelante les enseñaré a cómo configurarlo y listo ahora si comencemos les voy a mostrar que es lo que tiene adentro primero es así aquí adentro ya no viene nada y aquí vienen las manecillas del reloj que son como de plástico y aquí está el reloj ya les digo es uno sencillo no tiene muchas funciones aquí viene acá abajo viene el cargador que es así también es uno sencillo y el manual que es aquí está en chino y al otro lado está en inglés así que bueno ahora si les voy a enseñar a cómo configurar el reloj cómo igualarles la hora y cómo conectarlo al celular ojo que el reloj en sí no se puede igualar la hora dentro del reloj de ley hay que conectarlo a un celular y el celular obviamente tiene que estar igualar a la hora para que se iguale el reloj porque así así sin conectar a nada no se puede igualar el reloj así que de ley hay que conectarle ya les digo a un celular bueno mi gente ahora sí les voy a enseñar a cómo conectar su reloj smartwatch a su teléfono celular debo decirles también que si es que tienen el mismo smartwatch que yo tengo el mismo modelo no deben hacer nada porque el bluetooth de ese smartwatch siempre va a estar activo así que simplemente lo dejan así porque la mayoría de activación es con el teléfono bueno se van a la play store y ponen clic line y se instala en esa aplicación sí bueno mi gente aquí ya se instaló simplemente le dan en abrir y prueba si es que le sirve con esta aplicación si es que no le sirve de ley tiene que instalar la otra pero si es que le sirve con esta en buena hora ya no tiene que instalar nada más solamente está bueno aquí le dan permitir en todo para que la aplicación funcione correctamente aquí si tiene una cuenta inicia con esa cuenta si no debe de crearse una bien mi gente aquí simplemente están las instrucciones del que te enseña la aplicación cómo debes de utilizarla aquí te enseña cómo debes de cómo debes de activar todos los pasos para que funcione bien y bien bueno vamos a salirnos aquí y enseñarles a cómo deben de conectarse bien mijines aquí simplemente le dan en ir listo y aquí le dan a la opción free line para que le dan en permitir también para que la aplicación pueda conectar con el reloj bien le damos clic a la pulsera que está en el superior de la pantalla le damos en permitir la ubicación bien gente aquí deben de tener su bluetooth activo para que el celular pueda encontrar el smartwatch aquí deben de aquí a mí ya me apareció pero le voy a dar en conectar gente si no les conecta con esta aplicación el reloj tienen que descargarse de ley la otra aplicación para que les conecte el reloj en mi caso no me conecta tengo que descargar la otra porque ya está mucho tiempo así muy bien si no les funcionó tienen que descargar otra aplicación que se llama higuach pero ojo la otra aplicación y ésta deben de estar las dos instaladas no deben de eliminar ni una ni la otra así que ponemos higuach y le instalamos listo mis panas ya se instaló ahora sí abramos una vez más le repito que deben de estar instaladas las dos aplicaciones la que instalamos antes y esto porque si no no se va a poder conectarse del reloj bueno aquí le damos en ok y aquí le damos en la opción higuach para que se pueda le damos en permitir para que se pueda conectar correctamente con el reloj y cualquier permiso que les pida le dan lo más que sí para que no nos dé ningún problema para el rato que conectemos el reloj bien vamos a tratar de conectarnos con esta aplicación si no vale con ésta nos vamos a la otra que descargamos pero deben de tener en cuenta que no debemos de borrar ninguna aplicación que descargamos porque si no ya no va a funcionar bien ahí mi celular está tratando de reconocer el reloj pero no sé si funcionará no ahí dice conexión fallida entonces vámonos a la otra aplicación bien le damos al reloj que está en la parte superior del teléfono para que empiece a buscar bien aquí ya me salió entonces esperamos a que lo reconozca bien bien aquí ya me salió le damos en conectar y en la pantalla de nuestro reloj nos tiene que salir así bien aquí al reloj nos tiene que llegar una notificación es esta notificación le damos en ok y listo ya estará igualada la hora se habrá conectado con el celular bien ahí podrán ver que dice conexión exitosa del equipo así que ya tendrán el smartwatch conectado a su celular en tal caso de que no se les ha igualado la hora que tienen esta opción que es para configurar el reloj bien acá abajo tendrán la opción de hora de sistema de sincronización le dan a esta opción y la hora y la fecha se actualizarán por eso es importante que tengan la hora y la fecha de su celular actualizados para que el reloj se pueda actualizar correctamente listo amigines eso es todo por hoy cualquier duda me lo pueden decir en los comentarios si les gustó el vídeo denle like suscríbanse en activen la campanita yo me despido nos vemos hasta la próxima adiós no